Muy buenas gente, aquí estamos de nuevo y como veis el fondo ha cambiado No tengo el croma, pero si tengo un botón de trastos detrás Adiós, ¿qué ha pasado aquí? Versión 141.7 Hemos corregido 17 millones de cosas Hola, soy Aaron, escribí el código hacia los automatos Funcionen a veces falla Me gustaría seleccionarlo, volviendo a desutil y presiona F2 para guardar tu captura de pantalla Bla, 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 bla Vale, perfecto, a ver, hace mucho que no toco esto, ¿vale? Estábamos con Donkey Kong, si no me equivoco Veníamos del último ataque, ¿puede ser? ¿Lo conquistamos? ¿No lo conquistamos? Ahora mismo no lo recuerdo, no os voy a engañar Y no, es verdad que tiraba unos barriles ahí a tope el señor Donkey Kong Vale, 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 vale Bueno, pues yo creo que ya podremos darle cañita al asunto, ¿no? Bien, tenía ganas, gente, tenía ganas ya de volver un poquito a la mini rutina Porque tengo menos tiempo, con lo cual, bueno, intentaremos Tengo el volumen a tope, ¿eh? ¿Qué viene por aquí? Vale, 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 vale A ver, voy a centrarme unos minutos en plan de Voy a hacer mis cosas para acordarme cómo funcionaba todo bien correctamente Y cómo íbamos con nuestro fuerte, ¿eh? Poco, poco se habla de nuestro fuerte Y volvemos a ataques con King Kong ¿Podremos con...? O no, pero no sé Bien, a ver, estoy viendo cositas, estoy manejándome un poquito Y viendo un poquito, y bueno, quieto ¿Qué es lo que teníamos pendiente, vale? Vale, en primer lugar tengo pendiente de hacerme una ultra armadura Por lo que ve aquí, ¿no? Nos ha costado mil de dinero Vale, de momento va bien Y esta, por favor, te la colocas Y vamos a ir... ¡Madre mía! A ver, a ver, a ver Impresionante, ¿eh? Impresionante, sí Un seguitito ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Madre mía, muchachos! A ver cómo va a ir a bajar y subir Aquí, 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 aquí ¿Eh? Poco se habla lo contento que está con su nuevo traje, ¿eh? Y el mochilón de... 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 De me voy a conocer el mundo Bueno, 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 bueno Vale, 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 vale No sé si se escuchará con un poco de eco o no No, perdonadme porque solo tengo una pantalla No puedo hacer comprobaciones Tenemos el tiempo justo Para funcionar, básicamente A ver Teníamos cosillas por aquí He visto que tenemos para hacer ya la munición de trabuquete Y dirás tú ¿Qué es esto del trabuquete? Bueno, pues la munición del trabuquete básicamente es para esto, gente Para esto Para el trabuquete Lo que viene a ser un... ¿Cómo se llamaba? Un... No me sale el nombre Esto de los medievales Que es... Ariete No, ariete es para romper la... ¡Oh, Dios! ¿Pero esto se puede mover luego? Sí, ¿no? ¿Pero cuánto ocupa esto? ¿Cómo? ¿En serio? A ver, espera, 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 espera ¡Catapulta! Sí, sí Catapulta, catapulta me gusta No tengo espacio, ¿eh? Porque necesito que se muevan todos No tengo espacio para ponerlo, gente Tengo que dar aparte de eso ahí No voy a tener espacio igual, ¿eh? Vale, aquí sí, ¿no? Aquí ya tengo espacio de sobra Vale, pues en la zona de construcción es... A ver, yo creo que aquí Si quito las plantas Sí que puedo ponerla Bueno, me ocupo de ponerlo Eh, para que veáis Básicamente Bueno, lo tapo yo Pero... Vigas de madera 8 Hilo 8 Rueda decente 4 Y cuesta 5K de oro ¿Vale? Ahí es nada Y luego por aquí Tenemos esto que está al máximo Pone Vale, al máximo Porque tenemos esto al máximo ¿Esto se podía ampliar o todavía no? Hay que ir revisando, gente Hay que ir revisando Vale, esto no se puede ampliar Esto de aquí ya está todo mejorado Y... Y ya no me acuerdo más Ya no me acuerdo más, gente Pan, 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 pan Vale, esto es todo lo que me cuesta Las cositas Aún bastante oro, eh Y en principio ya estaría ¿Vale? Pues voy a organizarme Para hacer los ataques ¿Vale? Un pequeño y breve Recordatorio de cómo funcionaba la cosa Porque llevo ya bastante Sin poder jugarlo Así que voy a ver Si somos capaces De atacar al Donkey Kong Y derrotarlo en el día de hoy Le bajamos bastante Venga, vamos con ello Vamos a intentarlo ¡A guerra! ¡A guerra! Y los aplausos, no sé Para emocionarme yo mismo Para mi arenga Estamos preparados Estamos aquí Volvemos con los mismos que tenía Básicamente he puesto Creo que algunos zapadores más Pero volvemos al sitio Volvemos al momento O sea, ha sido una retirada breve En realidad Porque nos hemos ido Y hemos vuelto Del tirón No he hecho nada entre medias Así que Vamos a empezar a romper un poquito Si podemos Lo que es Esta parte Tengo Tiradores Sí Arqueros ¿Por qué no rompéis la pared? Porque van los zapadores ¿No? Vale, quiero que me rompan un poquito más la pared Ahí Que vayan rompiendo ¿Vean los zapadores? Porque A ver No tengo para poder poner un puente Con lo cual Esto debería de romperlo Casi con Con lo que tenemos que hacer De De Lo que tenemos que hacer Porque claro Si yo me acerco Con Dale El donkey bone Aquí El donkey bone Y este Claro Es que si yo me acerco Un poquito Más Hace Hace A ver ¿Qué ocurre? Arqueros ¿Por qué no atacáis? Los arqueros No le atacan Es que claro Si los arqueros Atacaran a la torre Sería un buen puntazo Tengo soldados Tengo patadores ¿Y mis zapadores? Bueno Son 45 Aquí tengo Más gente Venga No la vamos a jugar Venga ¿Por qué no? Claro Es que no van a atacar Porque en realidad No pueden A ver Este es el Darkeros A ver Suelta al Darkeros Vale Ahora sí Que viene Ha suonado como que viene Pero no ataca Corre 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 Oh Dios Es que eso tenía un rango Tú Vale Hay que bajarle Hay que bajarle Como hay que bajarle Gente Tenemos que construir La grúa Esa No No hay otro modo No hay otro modo Hay que construir La grúa Vale Pues vamos a hacer una cosa Veniros aquí Venga Y destrozar todo Veniros para acá Desplazar todo Que no vamos a hacer la grúa No vamos a hacer la grúa Gente A tope con ella Nueva tecnología defensiva Ya lo tenemos El trabuquete Vale Ya tenemos el trabuquete Construido Me ha faltado hacer vigas Ya las he hecho Todo funcionando Una herramienta de emolición Poderosa y de gran alcance 1500 1500 1500 1500 1500 Salud 2000 Has construido tu primera Super herramienta defensiva De largo alcance Ya solo necesitas Unos bots Defensivos Que la operen Y munición Para atacar El botón de arriba Muestra el estado De la herramienta defensiva No sé que botón Estás Ah este de aquí Vale Vale Y cuando esté verde Y párpadez Seleccionalo Para apuntar Y atacar Oh mamá Oye Si yo Hago aquí Vale Vamos por partes Vale Vamos por partes Vamos a mover esto Porque esto imagino Que lo puedo mover yo ¿No? Vale Por ejemplo Aquí Perfecto Vale Necesita un soldado Coge un soldado De estos Venga Que se viene Gente Que se viene Tenemos que hacer la munición Todavía Por cierto ¿Veis arriba que pone Tiempo estimado Para que llegue El grupo de asalto? Madre mía ¿Eh? ¿Qué grupo de asalto será? ¿Será uno normal? ¿No será uno normal? Vale Esto no vale Tiene que ser Uno de estos ¿Tú mismo? ¿Te ha tocado? Vas a ser nuestro Operario del trabuquete Uh Espera Espera que se viene Que necesita más Hay muchos operarios aquí Dale cañita Vamos 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 Venga ¿Dos? ¿Cuántos se necesitan? A ver Con tres Vale Tres operarios Para el trabuquete ¿No? Perfecto Y ahora munición La munición Tengo que hacerla Gente Y no tengo Varas de metal Así que Me pongo a ello Bueno 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 A ver Bueno Aparte de que me van a atacar Un ataque inminente Zona de ar Hola Chaval Menudo ejército Loco Orden inminente A producción A producción De que loco Bueno 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 Se nos lía Se nos lía Se nos lía Corre 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 Acabo de terminar La fabricación De las balas De trabuquete Porque tenía que hacer Muchas cosillas Y se nos ha complicado El asunto No sé a que producción Van Pero vamos Vamos al Al encuentro Gente No bajan aquí abajo ¿No? Mientras que el hierro No me lo toquen Va todo bien Vale Un segundito Venga 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 Ahí Espera Ahí mejor Ahí los cojo A todos Sin problemas Y Venga ¡Ataquen! ¡Ataquen! Los arqueros ¿Por qué no atacan? ¿Qué ¿Qué les pasa Con Con la vida A los arqueros? Esqueleto Gol Diablillo Troll Torre defensiva En vez de Diablillo Voz pirata Ya está Venga Venga Seguidme Seguidme A la defensa A la defensa Uy Se ha cargado esto Lo han reparado Vale Bien 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 Venga 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 Dale caña Dale caña Vamos 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 Que tenemos que probar Una cosita muy importante Vamos De caña Gente Venga Venga Ahora Justo Atacar Últimamente Lo van a destrozar La muralla Que no está Majando Ya Perfecto Y ahora que no vayan reparando La muralla Bien Gente Se viene A ver La fabricación De balas De trabujete Es lenta Vale Es un poquito Lenta Pero No pasa nada Tenemos una bala de cañón Tenemos para poder Disparar una bala de cañón Con lo cual Significa que podemos Empezar a probarlo He visto una cosa Me queda loquísimo Como funcione Lo que acabo de ver O sea Easy Rotísimo Una locura Gente Una locura Bueno Bueno Va a ser espectacular Esto como funcione A ver Deja las cosas De dejar aquí Perfecto Nos vamos a quedar aquí Vale Vamos a dejar que la gente Se acerque y venga Si no se ponen a atacar cosas Efectivamente Vale Ok Bueno Se viene Nosotros tenemos Para que lo veáis Así En modo nocturne Vale Asedio nocturno Vale Está a tope ya Esto perfecto Me encanta Bueno pues Esto está aquí puesto Verdad Detrás de las torres Tranquilamente Si le damos a este botón Nos explicaron que Esto ataca Pero me estás diciendo Que esto ataca Desde casa O sea Desde mi casa Ojo Ojo Que ya la ha caído No La ha caído ya el pedrusco Tú Mira 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 La piedra caer ¿O no? Orden inminente Trabuquete Claro Si es que es normal ¿Cómo no vais a ir a por el trabuquete? Vale Quiero Quiero ver Porque el trabuquete Claro Ha disparado una vez Y tienen que recargarlo ¿Vale? Ya os digo La producción que tengo es lenta Pero tiene aquí una bala de cañón O sea ¿La puedes Inyectar? Que vuelva a disparar Bueno Ahora gestionamos eso De momento aquí es carabuza Bueno 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 A por el trabuquete Dice que van A por el trabuquete Dice que van Venga Dejad a ese Eso es Los arqueros Que le den caña a estos Eso es Esa 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 Arqueros ¿Por qué atacas una bola? No lo entiendo Aquí ¿A quién estáis dando aquí? Bueno 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 Vale Ah que tiene mucho cooldown Ah Tiempo de armado Ah que tiene cooldown Tú Vale Pues Nada Nos ponemos en modo defensivo Y ya está A ver Para de atacar Nos venimos aquí Yo le dejo aquí En modo defensivo Y el trabuquete Que poco a poco Vaya atacando Y una vez que ataque Y destroce la torre Y tenga que bajar El otro al suelo Entonces ya sí Le voy a poder dar cañita Porque como ya hemos limpiado Todo que no le van a curar Pues A base de De ataques Como va la cosa Vale Yo me pongo aquí Que vengan todos Que vengan un poquito más lentos No pasa nada Total Al final solo llega uno El asalto se ha quedado en Uno Yo me vengo aquí Tranquilamente Dejo esto Dejo esto Dejo esto Venga Y ni llegas ¿No? Ni llegas Bueno 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 Vale Pues En cuanto acabe el cooldown Vuelve a disparar la torre Con lo cual A ver Yo ahora tengo que hacer Una pequeña pausa ¿Vale? Una pausa Que para mí van a ser Horas Y para vosotros van a ser Un ratito Así que Un ratito Van a ser un segundo Yo voy a hacer mi pausa De horas Y vosotros una pausa De un segundo De hacer así Y ya estamos de vuelta Esta contingencia De esta contingencia Que nos viene Venga Vamos Eso es Llega un poquito siempre Eso me gusta Eh Eso es incapaz Eh Hay uno Hay perfecto Todo bien Vale Como veis No llegan Y cuando viene El pobre último Este por cierto Este es un zapador Vale Hacen buena cuenta 2229 La torre Otra historia Pero de momento 2229 Con lo cual Está bastante bien Porque Me vine con todos Los arqueros Que tenía Me vine aquí A esta zona Y dije Mira Que sea lo que Dios quiera Y vamos a enchufarle Como si no hubiese un mañana Bueno pues resulta que Han debido de corregir Los pequeños bugs Que había con él El barril ahora No mata 17 en área Sino que los va matando De uno en uno De dos en dos Como mucho Cosa que está bastante bien El mono como veis Ya baja No se queda aquí arriba Así que Solo con los arqueros Si llego a venir con todo Me lo hubiese cargado Cosa que estaría bien Por un lado Pero mal por otro Porque no lo hubiese visto Así que Dicho esto Básicamente Le tenemos a tiro de piedra Vamos a hacer la última incursión Ya Y vamos a acabar con él Y veremos a ver Quien es el jefe De todos los piratas A ver quien Quien está ahí detrás de ellos Manejando El timón De su barco ¿Llegáis? ¿No llegáis? Este... Sí Vale Es de los nuestros Los de los últimos Esto es ya El tier finish Los que van con armadura Tocha 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 Venga Vamos a ver Les tenemos todos aquí No viene ninguno por ahí Me fijo en el minimapa Nada Solo falta este Son más lentos Pero claro Estos tienen que ser Escucha Cañadita en rama ¿Eh? Purísimos Bien Bueno pues A ver crack Necesito que llegues tú Casi que vayas tú el primero Pero bueno Yo hago así Ahí le tenéis Para que todo el mundo Le ataque a él Por favor Atentos Se viene Llegada la noche La entrada está aquí Empiezan los arqueros Le atizan un poco Le bajan Van los soldados Y se acabó Lo tenemos Se acabó Jefe aniquilado ¿Qué? ¿Bata? ¿Bata? ¿Cómo era? Barroja ¿Ha mordido el polvo? Hombre Por supuesto En cuanto hasta deja rotísimo Veo que has hecho con el control De la planta agroquímica Y es hora de que vayas las caras Con mis muchachos Más sanguinarios ¡Yerrr! Vale Ahí tenemos El donkey monkey Y este La palmao ¡Ojo! Espérate que yo he pensado Podéis Ahora es cuando tenéis Aquí ¿Sabéis? No tengo una espada yo Necesito que peguéis A esto Por favor ¿A quién qué? ¿Pero estáis que es en serio? Puedo pegarle a la torre Le pego un Echate pa'ca ¿What? ¿What? A ver Pues le pego un zambombazo Zambombazo que te crió Nada De una manera o de otra Al final lo íbamos a cargar Listo Oh ¿Quién viene? Vale, vale Genial Destruí la torre del jefe Antes de activar el campo de fuerza Y ahora puedes acceder a la siguiente área Y desvelarnos nuevos informes de investigación Vale Coge esto Coge esto Yo voy a decir Guardatelo Pero no Sí, perfecto Esto lo dejo aquí Coge al niño Y nos lo llevamos Y nos lo llevamos Venga Seguidme Seguidme gente Que le hemos rescatado El Hotel Moac está hasta arriba Vale Pues ya estaría O sea Bueno, claro Ya estaría Espera La liamos La liamos Vamos a explorar con Vamos a explorar con aquí El niño en brazos Vamos a explorar con el niño en brazos Un poquito de Arrr El saco de órganos con patatas Vienes por mí, ¿no? ¿Eh? El infame pirata robot Cuenta con un par de ases Bajo la pata de palo Arrr Vale El apiario Fárica de mermelada Y la metalistería La sede central Notonanta se ha fijado En unos planes de visiones nuevos Vale Ojo, ojo, ojo Sal Sal que te puren tú Cañoneros, ¿eh? Son cañoneros, ¿eh? Cuidado ahí Vale Salimos, salimos Ok Tienen aquí Aquí va a haber candela, ¿eh? Gente, aquí va a haber candela Pero, pero No os preocupéis Uf, minas, ¿eh? Mucho cuidadito con las minas Vale Vale Mucha gente, mucha gente Sí, 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 sí Aquí se va a poner emocionante Sal de allí, sal de allí Que te pegan, que te pegan Sal de allí, sal de allí Bien, 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 bien Vale, pero me da un poquito Me da un poquito Salvamos al bebé Salvamos al bebé ¿Por aquí hay otro o más o no? Madre mía Disparan desde Narnia, tú Eh Cuidado con las minas Con una Cien de vida ¿Qué va a decir? Cuidado con una mina de estas Que una mina de estas Puede ser muy peligrosa Vale Ok, 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 ok Vale, ya tenemos la parte de arriba Que vemos que tenemos ya Unos cuantos campamentitos Y ya investigaremos un poquito Lo que queda, ¿no? Vamos a dejar un poquito De salsa para el final Vale, pues vente aquí ¿Está atacado? Autonauta destruido Ah, las granadas ¿Pero dónde? Si vaya por aquí, ¿no? A ver La pregunta es Dices Vale, autonauta destruido De acuerdo Y el bebé Le tengo encima Pero Vale, estoy aquí Pues deja el bebé Bueno, pues me lleva el bebé conmigo Vale, está bien, está bien Vale, voy a dejar aquí Voy a decirles que Que se vengan Vamos a dejar aquí La defensa De la torre Porque cada vez que atago con esto Vienen a una horda a atacarles Así que Venga Dejamos una aquí Otra aquí Y la otra aquí Perfecto Y ya Nos maneja Eh, no Vaya, 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 vaya Vaya toalla Tengo que hacer así Y darles aquí Hay alguno por ahí No Vale, vale Bien, 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 bien Lo tenemos, gente Lo tenemos A ver El lapiario ¿Puedo verlo? ¿Me llevas? ¿No? ¿Se buguea? A ver, calma, calma El lapiario ¿Qué es esto? Vale, para hacer miel Fábrica de mermelada Perfecto Los metales Que ya, pues bueno Me dan alguna cosilla más Y la misión de, pues El gran sheriff La fortaleza Vale Pues ya último, ¿no? Último de lo último Ya vamos a tope con todo Planta de plaguicida Inicia un producto De plaguicidas básicos Mmm Plaguicida Y has construido Fábrica de pólvora Vale, para poder Y parar nosotros Bien, vamos Vamos a ver esto aquí Y ya, ya sí que Ya sí que lo dejamos De hecho, tenemos aquí Nuevas cosas, ¿no? ¿Qué cosas tenemos nuevas? Un nuevo suelo Planta de azufre Vale, te voy a poner aquí Para recordar que tenemos Planta de azufre Ok Vente aquí, por favor No te puedes subir Aquí entonces Que tenemos algo nuevo Vale Tenemos para más gente Tenemos para unidad de armas de fuego Y tecnologías básicas Y tenemos Eh... Los cañones Vamos a ir empezando por esto 50K Yo creo que incluso para otro tenemos También, ¿eh? Pero bueno Vamos a ir aprendiendo esas tres cosillas ¿Vale? Ya os iré diciendo lo que me dan Y dónde se puede construir Y demás Así que espero que les haya gustado De momento lo dejamos por aquí Y ya solo nos queda el boss final Así que espero que en uno o dos capítulos Hayamos terminado con el juego Tiempo estimado de llegada Pues... Va, es un asalto normal y corriente A saber dónde viene Así que ya os digo Espero que en dos capítulos Haber terminado con la serie Si es así Dale like Suscríbete Y nos vemos con más Adiós Chao, chao